Frente a esta problemática, la Defensoría Regional del Pueblo busca que se tenga una importante reunión entre directivas y comunidad en general para buscar estrategias que mitiguen la falta de cupos en los planteles educativos. Hemos tenido conocimiento en la Defensoría sobre situaciones que se le han negado cupos e inscripción a varios estudiantes, especulaciones alrededor de lo que está ocurriendo, se hablan de más de mil estudiantes que se quedarían sin el derecho a la educación. Nos preocupa esta situación y por eso hemos convocado para el día jueves a los rectores, al alcalde municipal, al secretario de Educación y a la Secretaría de Educación Departamental con el fin de mirar estrategias, de aclarar esa situación y de darle la tranquilidad a la gente de que sus hijos, los jóvenes, los niños puedan estudiar. Hacer valer el derecho a la educación a todos los niños, niñas y adolescentes del municipio es lo que se busca por parte de la Defensoría. La inscripción en un establecimiento educativo no se le puede negar bajo ninguna circunstancia a un estudiante y que si el cupo excede la capacidad que tenga el plantel educativo, pues se deben tomar medidas y hacer gestiones para de alguna manera solventar esta situación. Pero el registro, la matrícula, no se le puede negar a los estudiantes. Por lo tanto, se espera que con la reunión que se convoca se puedan obtener estrategias que permitan tener más cupos en las instituciones educativas para evitar que minores de edad se queden sin poder entrar a clases.